el mundo estelar. Información inmediata. Los apagones de ocho horas diarias continuarán a lo largo de esta semana mientras el sistema de generación eléctrica opera al límite debido a los niveles críticos en los embalses. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con. Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el ingeniero Sebastián Rivadeneira, experto energético para hablar sobre esta crisis eléctrica, los niveles críticos en los embalses, pero que hay también detrás de una crisis que según algunos se pudo evitar o al menos se pudo minimizar. Sebastián, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas noches Fausto. Bueno, como todos los ecuatorianos estamos preocupados porque este deshojar de margaritas de cuántos centímetros ha subido, ha bajado cada uno de los embalses, prácticamente ya no hay reservas, es inexistente, máximo alcanzaría hasta mañana jueves y el día viernes, una vez que se pare todas las operaciones de las tres casas de máquinas del complejo y de eléctrico paute, posiblemente lleguemos entre diez y doce horas de restricciones. Se ha reportado incluso una baja en la generación de Coca-Cola. Es por las fluctuaciones del río, recordemos que todavía estamos en una época seca, todavía no empezamos noviembre, que es el mes más duro. Tenemos los caudales necesarios. Y y por supuesto diciembre todavía sigue siendo seco y poco a poco se va a recuperar, entonces apagones de doce horas, máximo el día viernes. Mucho se ha dicho de a propósito que esta crisis se pudo evitar, que el mantenimiento de los generadores termoeléctricos, que el mantenimiento de las centrales, que la optimización de algunos generadores adicionales, pudo sino evitar al menos minimizar esta crisis que ya nos afecta a todos, que ha generado cientos de millones de pérdidas al sector productivo, industriales, no se diga empresas, y pequeños también, pequeños negocios. Pero ¿qué qué hay detrás de esta crisis? Al inicio del gobierno, en un primer momento, Andrea Arrobo, junto a, se ha dicho, veintidós funcionarios, fueron denunciados por un supuesto sabotaje. Supuestamente hubo la intención de frenar proyectos, de parar algunos de los de los proyectos que estaban incluso desde el gobierno anterior. ¿Qué hay de cierto realmente en unas quizá en fuerzas oscuras dentro de ese leg para llegar a este punto? Bueno, el sabotaje como tal es inducido desde el año dos mil dieciocho en el que Gonzalo Quillas asume como viceministro de electricidad del gobierno de Lenín Moreno, y en el dos mil diecinueve como gerente general de Selec. Entonces. ¿Por qué le pudo interesar a él ser parte de un sabotaje? A ver, la la razón es simple. ¿Quién se beneficia de esto? Las la hay hay empresas en las cuales tienen una amistad estrecha como es Equitatis y como es Progen que ha sido adjudicada con la generación emergente de doscientos veinte dos cientos cuarenta y un megavatios para Quevedo, Salitral, y Esmeraldas sin en un concurso bastante rápido y sospechoso, lo cual eso le corresponderá eh primera contraloría, determinar los plazos y las formalidades respecto a las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos que otros eh contratistas no podrían cumplir estas condiciones ni los precios referenciales. Eh esto podrá determinar responsabilidades administrativas, si es que hay incumplimientos a nivel de la ley de contratación pública, y responsabilidades penales en caso de que haya indicios de conflictos de intereses como amistades u otro tipo de cosas y eso ya pasaría al ámbito penal y eso pues eh le correspondería a la fiscalía con la respectiva denuncia en este caso del estado que es el afectado, el problema es que no van a poner la denuncia porque las actuales autoridades de select o bueno al menos del viceministro de electricidad eh formó parte de esa administración y continuaban las cosas eh como hace ocho años. Estamos hablando de una estructura dentro de ese leg que ha sido o habría sido parte de este sabotaje después del ministro de defensa hablaba de un complot y hay estructuras dentro de ese leg que están minando al sistema eléctrico del país. O sea, la forma de sabotaje se entiende de dos maneras. La primera, dejar de hacer o hacer malas cosas. ¿Con qué propósito? Dejar de hacer, dejar de hacer significa que no se hacen los mantenimientos programados en las unidades térmicas que requieren mayores tareas de 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 para de maquinaria para intercambio de piezas. Y hacer malas cosas significa contratar a empresas tercerizadoras que no tienen la experticia suficiente ni los repuestos originales de fábrica para muchos de las centrales que tienen cuarenta y cincuenta años de operación. Entonces, esas centrales, aparte de que ya cumplieron su tiempo de vida útil, no han sido reparadas de manera correcta por no utilizar los repuestos directamente del fabricante. Entonces, se está hablando de una negligencia profesional por las limitaciones que tiene la actual ley y no haber utilizado un régimen especial de manera correcta y ética, que en cambio en este régimen especial por emergencia más bien se han aprovechado para contratar, en este caso, a una empresa que cuyos accionistas tienen una relación directa de amistad con el exgerente de Selec y que, bueno, pues prácticamente su... ¿Accionistas de qué empresa se refiere? Progen y Equitatis, pero también hay otras que están involucradas y eso deberá ser ya una investigación profunda que se realice a través de los documentos públicos de los contratos que se... que podamos tener acceso a toda la ciudadanía en el portal de compras públicas. Entonces, ahí se tiene que hacer un análisis minucioso y una pericia inclusive hasta técnica de las especificaciones que allí ponen y que no pudieran cumplir otros... Otros proveedores. Exactamente. Ahora bien, este... Si hablamos de una estructura que viene desde el dos mil dieciocho, no ha cambiado nada desde entonces porque entendemos entonces que que hay una especie de rotación de autoridades y de alguna forma hemos visto también nombres, los mismos nombres dentro de esta supuesta estructura. Sí, porque prácticamente han rotado entre la agencia de regulación y control de energía Arconel, luego se van a Cenace, luego se van a Selec, luego se van a alguna empresa distribuidora, o sea, siempre están dándose las vueltas y no ha habido más bien el ascenso generacional por méritos, por antigüedad y experiencia de personal técnico que sí están en las centrales, pero que lamentablemente por no tener esa coyuntura política no han sido tomados en cuenta. En el caso, por ejemplo, de Fabián Calero, actual gerente de de Selec, él estuvo ya como asesor de el ingeniero Guillas. Sí, él, por palabras de él mismo, él fue el director de, en este caso, la la sección encargada de los planes de expansión y los planes de expansión, esta esta dirección de planificación quiere decir que está, es es responsable de la ejecución de los proyectos de las nuevas centrales de generación y no me refiero solo a las hidroeléctricas, tiene que también estar las térmicas y todo tipo de fuente de energía firme y sostenible. Entonces, decir yo no puedo responder por la administración anterior es es omitir una responsabilidad porque él fue directamente encargado, o sea, por lo menos tenían que ver estado los estudios definitivos, diseño de ingeniería de talle, estudio de factibilidad, y prácticamente son los encargados de diligenciar todos los permisos ambientales de uso del agua, títulos habilitantes, absolutamente todo, y eso, o sea, no se ha mostrado. Otra de las negligencias es la baja ejecución presupuestaria que ha tenido la SELEC durante todos estos años y cuya información pública está en el en la sección de transparencia, ¿no? O sea, ahí se muestra la evidencia de una negligencia y por lo tanto, o sea, se asume y la ciudadanía asume que sí existe una crisis intencional, o sea, esta hipótesis será demostrada el momento en que las nuevas autoridades del sector, cuando existan nuevas autoridades independientes, pongan la denuncia porque esto es una afectación no solo al sector eléctrico, sino a toda la ciudadanía, lo que estamos sufriendo actualmente. Y lo que ocurre, por ejemplo, con Fabián Calero también es que habiendo esta supuesta relación de amistad o al menos cercana ya del manejo de SELEC, se han querido quizá marcar distancia de lo ocurrido antes, y me refiero a esto porque hay un video que circula en una visita a Fabián Calero a una de estas visitas en territorio, hay uno de los funcionarios que le hace caer en cuenta que él conocía perfectamente. Si es un asambleísta de la bancada construye en el cual le increpa y le hace notar precisamente su limitación para dar respuestas en el orden técnico y administrativo. Entonces, la verdad es que lo único que se limitan a decir estamos trabajando, estamos haciendo, pero hasta el momento solo está en papeles. Lo que yo quisiera ver es a mediados de noviembre, si ya empieza a generar esta, estos motores que están asignados para la subestación que veo, ¿no? O sea, yo quiero ver porque se necesita una infraestructura hidrocarburífera, tanques, líneas de conducción, sistemas de control, calentamiento, abastecimiento, logística, personal, protecciones eléctricas, o sea, se necesita un montón de cosas. Entonces, conforme pase el tiempo, más bien se van embarrando más, van siguiendo más incumplimientos, y esto exacerba el ánimo que ya está bastante caldeado en la ciudadanía en general. ¿Los apagones se vienen más críticos? Se vienen más críticos por la razón que se indicó al inicio de esta entrevista, es decir, no tenemos reservas, en cambio otros países sí han mantenido sus reservas hídricas y por eso están preveyendo planes de racionamientos con tres meses de anticipación, es decir, para diciembre ya países como Argentina, Brasil y Colombia tienen planes con sus empresas eléctricas distribuidoras y algunas privadas, en donde tienen planes de contingencia con la debida anticipación, mientras que en Ecuador ni siquiera por la crisis les han dado el tiempo suficiente a los técnicos de las distribuidoras para que hagan racionamientos sectorizados, tanto para el sector residencial como para el sector industrial. El gobierno ha anunciado la inclusión de más de mil quinientos megavatios al sistema nacional interconectado. ¿De qué manera? Porque ahí habla de generadores, ahí habla de 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 nuevos proyectos, pero ¿esto es posible en el corto plazo? Todo, toda esta generación, él está hablando con motores, es decir, generación térmica con motores que la lo 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 correctamente es que funcionen ocho horas diarias, y yo pregunto a la ciudadanía si es que un motor de un vehículo, de un bus, que tiene características similares por ser la diésel, puede estar prendido continuamente una semana. Claro que lo puede estar, pero va a terminar su vida útil de manera temprana. Entonces estos motores es para generar en las horas pico, que es donde se necesita más energía, pero no se tiene que evaluar de de esta manera como potencia instalada, sino más bien la capacidad de generación que va a entregar. Entonces, si comparamos estos mil quinientos megavatios de motores con los mil quinientos megavatios de Coca-Cola Sinclair resulta que Coca-Cola Sinclair me entrega ocho mil gigavatios hora al año, y estos motores apenas me podrán entregar dos mil gigavatios hora al año. ¿Por qué? Porque no pueden estar prendidos de manera permanente y además es un consumo alto y caro de combustible. Entonces, si al año el Ecuador consume veintisiete mil, Coca-Cola Sinclair aporta ocho a mil. Por esa razón, por estos números, es que esta es una solución parche. Además, que la demanda sigue creciendo alrededor de unos dos mil gigavatios hora cada año. Es decir, el análisis correcto es en temas de energía y no de potencia. Lamentable, el panorama se viene complicado en cuanto a los apagones, en cuanto a las desconexiones eléctricas en todo el país. Estamos ya en ocho horas y esto podría incrementarse. Yo creo que el viernes llega a las doce horas, porque el momento que sale Coca-Cola, perdón, el momento en que sale las tres centrales que están en paute, prácticamente es una, es un veinticinco por ciento de la salida. Entonces, si al día el Ecuador, en un día normal de trabajo, consume noventa y un gigavatios hora, con la restricción total, podríamos estar llegando a los cincuenta y nueve o sesenta gigavatios hora al día. Es decir, más de un treinta por ciento de la restricción. Eso quiere decir que viene doce horas, algo que lo ha estado pasando, por ejemplo, Cuba, que también está con esos apagones. Lamentable y preocupante, Sebastián, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Fausto. El ingeniero Sebastián Rivadeneir, experto energético, hablando sobre la crisis eléctrica en nuestro país. Niveles críticos de los embalses, pero a esto se suma también estructuras cuestionables dentro de ese ley que, según Sebastián, habrían influido desde mucho antes, dos mil dieciocho, calcula, en lo que considera o se puede considerar como una suerte de sabotaje al sistema. Esto es Notemundo Estelar, siempre bien informados.